Narrativa sonora Código libre ¿Qué tal amigos de Código Libre? Bienvenidos a una emisión más de Resiliencia en Línea. Hoy tengo el gusto de que me acompañe Tania Bañales. Hola Tania, ¿cómo estás? Hola Carlos, ¿cómo estás? Pues aquí otra vez visitándolos. Gracias. Me da mucho gusto que nos visites para que refresques este programa que de repente nos ponemos muy intensos con el asunto de política y de problemas sociales y la verdad es que contigo y con personas como tú es una oportunidad para respirar un poquito y no queremos dejar pasar un tema que genera sensibilidad y que transmite tranquilidad y es simplemente hablar de música. Aunque particularmente contigo queremos platicar sobre la música indie y particularmente indie pop. Pero empezamos por ello, si quieres, ¿qué podemos entender por música indie pop? Sí, pues lo que comentas sobre la música pues sí es algo bien importante, ¿no? La parte de la sensibilización. Nosotros que estamos por ahí metidos en el área de las artes, pues la música siempre va a ser una forma más de expresión, ¿no? Y yo realmente pues tengo poco tiempo que empecé a escuchar la música indie. Tiene acerca, yo creo que entre año y medio y dos y también fue como en cierto momento, ¿no? De mi vida que llegó este género y que bueno, empecé como a explorarlo un poco más y me funcionó bastante, ¿no? Y bueno, pues básicamente el indie, la palabra indie viene de independiente. Entonces la idea con este género es para toda aquella música que no podía llegar a las grandes disqueras, que no tenían espacio o cabida porque traían propuestas muy distintas. De hecho, en los años 20 más o menos se habla que era el jazz y el blues. O sea, en aquel momento músicos que traían estas propuestas no tenían entrada en las disqueras. Entonces iban a pequeños espacios independientes para poder generar su música, ¿no? También decían por ahí que tenía que ver con... porque era la música de negros, ¿no? Todo lo del jazz era muy fuerte. Entonces, pues había muchas prohibiciones, ¿no? Entonces esta música no tenía salida y ahí es donde comienza también esta parte de generarse sus formas independientes de salir al mercado, de ser escuchados, ¿no? Desde los años 20, pero pues ya lo que conocemos más hoy como el indie, pues ya es como más de los 50 para acá. Yo pienso ahí por lo que hemos estado viendo en estos años. Ajá. Oye, Música Inni, entonces, ha existido siempre, digamos, y aplica para cualquier tipo de género y más allá de la música. Y pensando, por ejemplo, en salsa, a mí que me gusta mucho la salsa, te comentaba que soy, antes que soy de ser geógrafo, porque soy geógrafo, soy salsero. Y si alguien me gusta mucho es Rubén Blades. Y en algún momento, cuando empezó Rubén Blades, le dijeron que su tema, que hoy es ícono, no iba a tener éxito y que ni siquiera lo querían grabar, la de Pedro Navaja. Y antes de Pedro Navaja, la salsa no se escuchaba en las discotecas, se escuchaba en salones de baile de salsa propiamente, pero no en un ambiente distinto a los latinos, digamos. Y entonces temas como Pedro Navaja abrieron el mercado a un sector más amplio, pero surgió así como que un sello independiente con una alternativa musical diferente, en este caso de salsa, y así podríamos estar hablando de otros géneros. Pero bueno, los géneros se refrescan, los conceptos, perdón, se refrescan y ahora le decimos India, además, porque solemos en esta generación cortar palabras, ¿verdad? En lugar de decir Ciudad de México es MCDX, una cosa así. Sí, somos buenos para andar inventando cosas nuevas. Pero sí, de hecho, el indie como tal no es un género, la idea es que habla más como de un concepto que de un género musical, porque incluso existe pues el indie pop, el indie rock, el indie urban, o sea, como que los géneros van como apropiándose un poco. Habla más bien de un concepto en general que es tener como tu propia identidad, ¿no? Que a través de la música tú estás buscando, así como nosotros, como las personas, ¿no? Siempre en el transcurso de la vida estamos tratando de definir nuestra propia identidad, ¿no? Entonces estos músicos exploran en los sonidos, exploran en la composición, como decimos en el arte, ¿no? Hay un propósito o hay algo que estás buscando más allá de vender un disco, de que tu sencillo sea el número uno. Entonces, como comentas en el ejemplo de la salsa, ¿no? Pueden decirte, pues lamentablemente antes, sobre todo, pues sí había empresas que son las que podían decidir qué sí salía, qué no salía, o qué creían que era bueno para, pues comercialmente hablando, yo pienso más, ¿no? Pero ahora también ya con todo el boom de la tecnología creo que hay mucha más oportunidad, creo que tiene años que hay músicos experimentando, pero ahora con el internet, con la facilidad que tenemos, también para ellos ha sido una herramienta para ser visibilizados, ¿no? Para que la gente los vea y los escuche. Y eso da oportunidad, pues a que haya más alternativas para todos, ¿no? Dentro de la música y no quedarnos con lo mismo que tal vez siempre nos han propuesto, ¿no? Dices algo clave que, tratando de definir, que bueno, por lo que sea no se puede definir, no hace falta definir esto de la música indie o indie pop particularmente, pero sí requiere de un punto especial, que es el de que tenga un concepto, que tenga un carácter, un sentido, un mensaje posiblemente a dar, a orientar, y eso los diferencia, me parece, por lo que entiendo, de las personas que simplemente hacen karaoke, por ejemplo, y lo digo con todo respeto, a todos nos gusta hacer karaoke, déjame contarte que yo no he hecho karaoke, pero no, por eso no me gustaría, me gustaría realmente, porque a todo mundo nos gusta cantar, y esto del karaoke de ti gustó su boom porque a todo mundo le gusta cantar. Claro. Y con los amigos no se diga, y tú eres directora de un espacio artístico muy interesante que además permite a la gente echar su karaoke por ahí de repente, a la gente le gusta cantar, y eso es lo que me parece distingue a alguien que simplemente hace karaoke, a un artista indie, digamos, porque finalmente está tratando de descubrir su propia identidad musical, digamos, está tratando de generar un concepto de sí mismo o de lo que quiere transmitir, ya no solo es hacer un cover, grabarse haciendo un cover de quien te gusta, de Luis Miguel o de Thalía, en el caso de las mujeres o de quien sea, sino que está tratando, como dices, de… Hay una búsqueda. Hay una búsqueda. Ajá, sí, hay como algo más en el arte, incluso también en las artes plásticas que es mi área, hablamos por ejemplo de que puedes conocer las técnicas y ser un muy buen pintor porque conoces las técnicas, ¿no? Pero lo que realmente puede generar como esa diferencia ya con un creador es esta parte de la búsqueda, ¿no? La búsqueda personal y lo que siempre quieres como transmitir a través de lo que haces, ¿no? Entonces empiezas a explorar y si eres un músico, obviamente pues estás con tus instrumentos y estás viendo cuestiones sonoras de cada instrumento, no te quedas a lo mejor solo con las bases o las técnicas que te enseñan, sino que empiezas a ver si esto lo pongo con esto y si agrego esto, incluso ahora si agrego sonidos con la voz que pasa, entonces hay mucha más exploración, rango de exploración, hasta que encuentras como una línea, ¿no? Que te define, en la que te sientes cómodo y creo que va por ahí, ¿no? Creo que es una búsqueda y para mí, o sea, a mí me parece más interesante eso, que haya una búsqueda porque generas una propuesta también más interesante y bueno, ya obviamente que el público la recibo o no, pues ya es otra cosa, ¿no? Pero al menos para ti creo que sí genera mucho más valor partir de esto, ¿no? O no de las directrices que tal vez vengan como impuestas por una sociedad o un mercado, ¿no? Que también es válido. Oye, dices un segundo asunto importante. El primero es buscar un concepto, una identidad musical, digamos, en este caso hablando de música y segundo que explores precisamente nuevos sonidos y me pasaste una lista de que podemos recomendarla aquí en unos momentos más, las podemos compartir en el chat, de que se ubiquen sonidos nuevos y esa lista que me muestras precisamente se escuchan sonidos nuevos, pero también para… Si pudiste escuchar algo por ahí. Para darnos a entender con los amigos que nos puedan estar viendo como qué grupos nos estás recomendando de Killers, era uno… Ajá, The Crips, también está Love Lesbians. Bueno, estos son como a lo mejor ya un poquito como más conocidos o de talla internacional, ¿no? Este, hay… existen varios grupos o solistas también, pero bueno, por ejemplo, aquí en México yo sí… Lo van a decir, es súper comercial, pero por ejemplo, a mí me gusta mucho Natalia Lafourcade, ¿no? Siempre se ayuda un poco su carrera y sí pienso que a pesar de que ha tenido momentos sí más comerciales, también siempre ha buscado como cierta identidad, ¿no? Esta parte de que siempre quiere integrar como la música tradicional jarocha y de generar como estos sonidos nuevos con la música, pues, mexicana. A mí me gusta un montón, ¿no? Este, pero creo yo que desde aquí, no sé, en algún momento, porque yo soy 80, 90, entonces pues yo era bien popera, ¿no? Siempre era como la música popera, a todo lo que daba, este, Los Cabán, la vaselina, qué pena, bueno, ya. Pero ahí vamos, ¿no? Yo creo que también como personas vamos encontrando, este, pues, esta identidad y, pues, yo era de pop, ¿no? Y yo sí creo que en algún momento empezó a haber como ciertas intervenciones de grupos como Belanova, que traían propuestas auditivas distintas y no eran tan comerciales, pero, bueno, ya de ahí fue cuando yo pasé y dije a ver qué más quiero, ¿no? Ya como que ya el pop ya fue suficiente y empezamos a escuchar, pues, esta música indie, ¿no? A buscar ahí las reproducciones. Y se meten en YouTube, de hecho, hay muchísimas listas, incluso que son solamente sonoras. También están muy interesantes, que no son voz o que no tienen a una, o sea, al artista cantando, sino solamente generando los sonidos o las melodías. Y hay un montón, ¿no? Ahí les pasamos, ahorita pongo mi lista de Spotify y se los pasamos a los que tenemos, ¿no? Está también un artista que se llama Siddhartha, que también sí es conocidito dentro del indie. Oye, para no brincar antes, ahorita regresamos con Siddhartha, que a mí también me gusta. Ajá. Como, este, Natalia Lafourcade, que además por ahí hay un concepto de las Natalias que yo no estaría tan de acuerdo, que ponen a Natalia Lafourcade y a Mon Lafert y a... Ajá. A quien más, a Jiménez, ¿cómo se llama esta chica? Sariñana. Sariñana, ajá. Les ponen como la Lafourcade y todavía meten por ahí a Carla Morrison en ese pequeño concepto. Digo, no estaría tan de acuerdo, me parece que esos son estilos diferentes, pero ¿qué haría distinto, como dices, a una persona como Natalia Lafourcade, del pop al indie? ¿Cómo podríamos entender este asunto del pop? Bueno, es que de hecho ella, bueno, también como la mencionan un tanto dentro del indie pop. Pop, porque pues sí, viene como de este rollo, popular, el pop significa popular. Entonces, es como un género que surgió para que la música fuera más digerible, porque pues por ahí de los 60 era como el rock, y el rock venía fuertísimo. Entonces, pues no, tal vez no para todas las personas, era un estilo de música como tan digerible, ¿no? Entonces, surge el pop y era algo un poco más comercial y más fácil también de escucharse, ¿no? Entonces, Natalia Lafourcade sí tiene como una línea dentro de lo popular, pero creo que lo que la empezó a identificar es que pues ella sí empezó como esta búsqueda, ¿no? De su propio sonido. Las que mencionaste hace ratito, yo creo que sí, pues se comete el error de decir que son lo mismo porque son diferentes, ¿no? Porque han sido diferentes a toda la línea que venimos conociendo de artistas, sobre todo también mujeres, ¿no? Que estaban más dentro de lo que es la balada, el pop, pero de balada, ¿no? Entonces surge esta nueva generación que empiezan una búsqueda distinta y a lo mejor por eso las catalogan como iguales a pesar de que cada una tiene su estilo propio, ¿no? Oye, ¿y dónde ubicarías a Sue? ¿Es pop? Pues también tiene como... Yo creo que sí también entra de... No dentro del género, pero sí dentro de este concepto indie por las propuestas musicales que tienen, ¿no? De hecho, por ejemplo, de las que mencionaste ahorita también anteriormente y que no fue tan popular tal vez era Julieta Venegas, porque creo que fue como de las primeras en esta línea de chicas que empezaron como a salir de esa línea más común del pop y comenzaron como con una propuesta diferente, ¿no? Y Zoe creo que también es un grupo que... Es que de hecho hay muchísimos, o sea, yo creo que es muy amplio y más ahorita que ya pues tenemos esa posibilidad, ¿no? De visibilizar a estos grupos o a estos cantantes o a estos músicos realmente la gama es muy amplia y yo creo que cada día también la gente se preocupa más también en el arte creo que es algo que está pasando ojalá que en toda la sociedad pudiera pasar de generar conciencia porque creo que a partir de que generes conciencia de qué es lo que tú estás proyectando con lo que tú sabes hacer, con los contenidos, ¿no? Podemos hablar desde aquí, por ejemplo, de su programa, ¿no? ¿Qué contenidos tiene Código Libre? Bueno, en algún punto las personas que crearon esto se sentaron a decir, a ver, es que ¿qué le están dando a la gente, no? Nosotros ¿qué queremos darle? Entonces dentro de la música está pasando lo mismo, ¿no? Es como ese despertar de a ver qué estamos haciendo con la música, ¿no? Sin ofender, puro reggaetón, pues tampoco, ¿no? Entonces, ¿qué más podemos hacer? ¿Qué más podemos yo desde donde yo estoy a través del arte qué puedo hacer por la sociedad? Y cuando generas ese tipo de conciencia entonces vas a trabajar desde otro lado no por el lado de recibir dinero no por el lado de lo más fácil no por el lado de yo quiero ser famoso sino por el lado de generar un cambio un cambio en una sociedad en un círculo en el que tú perteneces y lo haces a través de la música a través de la danza a través de un programa, ¿no? Como este, en línea entonces yo pienso que la sociedad sí está comenzando a despertar y le está haciendo más cosquillitas el ser consciente de qué estás consumiendo y tú qué estás también proponiendo, ¿no? Y eso es súper importante entonces yo creo que hay muchos músicos muchos artistas que están entrando en ese como en ese cambiar el chip, ¿no? De hay que hacer algo más interesante Oye, bueno, para dejar el asunto de Zoe Indie o no me parece que es un grupo que le gusta precisamente experimentar sonidos y hay, además de los discos que a mí me parecen muy buenos y que veo que acabo de sacar un disco hace dos meses hay uno llamado Panoramas donde solo es instrumental como dice, está bien explorando la parte instrumental y de hecho como parte de lo anecdótico estaban grabando este disco en Estados Unidos en un espacio aislado como tal parece que así son varios estudios en el mundo aislado de todos para que los músicos experimenten si no estás preocupando de que salgan por la noche a algún bar o a distraerse no, se quedan ahí se encierran lo que dure la grabación y de las cosas por comentar está enferma la mamá de León Larregui le avisan y viene a México a visitar y en el avión compone la canción de Arrullo de Estrellas dedicada a su mamá que por ahí le vamos a pedir a los chicos del de a Felipe que pongan si se puede pero no bueno la de Arrullo de Estrellas pero como tiene letra más bien a ver si nos ayudan con el de Panoramas que es más bien instrumental la parte instrumental para que no nos bloquee digamos ahí y para que escuchen los sonidos precisamente con los que se experimenta de las cosas interesantes que pueden estarse viendo con la música con conceptos como el de Soé como dices no es un género es un concepto y la parte que comentas la de estar generando innovación digamos en este caso musical pero como lo dices no solo es un asunto musical sino que es todo un asunto social un movimiento social donde estamos despertando conciencias lo podemos ver también a la inversa así como hay músicos indie digamos que después les gusta lo pop y les proponen grabar un disco con una compañía importante y lo hacen y luego ya se clavan en el asunto pop también están los que graban al revés de que empiezan con una compañía importante grabando temas hasta que encuentran algo más y de repente le empiezan a dar por su línea y habrá gente que diga esto ya suena muy feo porque presentes están explorando sonidos y se van por ahí por esos sonidos diferentes y que es lo que finalmente les genera una nueva identidad a esos músicos y que tiene que ver con ese cambio de chip como dices de los músicos para empezar y eso se va a transmitir tarde o temprano hacia los públicos a los que puede llegar si pues de hecho lo que comentas de que se aísla como en la película de Queen que apenas salió también pues justamente ocurre esto en la película vemos como todo el grupo se aísla para poder generar la música y si es algo como muy normal que llega a ocurrir también por ejemplo con los escritores los escritores también a veces hacen mucho esa parte como de aislarse para poder crear algo y bueno pues si a mi me parece súper interesante que existan estas pues nuevas propuestas que nazcan de situaciones como como el fallecimiento de tu mamá ¿no? porque que más búsqueda o que más transformación quieres que esos momentos ¿no? esos momentos te alimentan de algo y creo que son un detonante ¿no? siempre como en tu vida para crear entonces es muy importante y súper bonito cuando alguien tiene esa capacidad de transformarlo ¿no? de transformarlo en algo como música porque también muchas veces esas situaciones o nos llevan para abajo o si somos capaces de transformarlas y si adquirimos esas habilidades pues puede resultar en algo muy bueno ¿no? algo muy sanador para uno pero también pues si a través de esa canción llegas a otras personas ya sea que estén pasando por una situación igual o que esa canción les llegue de otro modo pues es bien importante ¿no? yo tengo igual unos conocidos de se llama MUBA es un grupo de la Ciudad de México y es pura experimentación sonora ¿no? estamos por ahí porque alguna vez pensamos en traerlos para acá ahí hace arte pero bueno ya también todo lo de la pandemia fue un poco complicado pero son unos chicos músicos que hacen experimentación también con luces entonces la idea es que tú vayas a ese espacio al concierto pero toda la experiencia toda va a ser sensorial auditiva el juego de luces y generar y jugar un tanto con las emociones ¿no? y con a lo mejor es algo intangible pero creo que la música tiene ese poder ¿no? tiene como ese sentido de darnos mucha emoción a través de un simple sonido ¿no? de acariciarnos y aquí ya nos manda la salud Josie Rodríguez que bueno como comentario dice que Ricardo Arjona escribió varios de sus canciones en el baño oye y tú que eres artista pero artista plástica ajá y veo que tienes una conexión con la música indie y supongo que si tiene que ver necesariamente con que tú seas compositora de música finalmente si te genera nuevas ideas te genera un despertar digamos en el asunto artístico plástico el asunto de la música sí pues primero por ahí saludos a todos los que nos están siguiendo igual si quieren hacer algún comentario también si quieren aportar a alguien que conozcan de música o lo que sea pues ayúdenos con este tema del indie de cómo lo ven este por ahí igual saludos a Josie ¿no? siempre cualquier espacio para inspiración siempre a veces son hasta los que menos pensamos y pues ya en cuanto a mí con la la conexión con la con la música indie actualmente yo paré un poco lo que es mi producción como artista plástico en el sentido de enfocarme al desarrollo del centro cultural un poco y de hecho durante la pandemia fue que empecé a buscar escuchar la música nueva y surgió el indie ¿no? entonces para mí pues más bien fue como este proceso de sobrellevar como esta estas circunstancias de que tuvimos que cerrar el espacio y bueno esta música me ayudó a mí en lo particular pues también me ayudó como a descubrirme en ese sentido a estar un poco más tranquila con la ansiedad que generaba toda la situación y aproveché para conectar un poco conmigo yo a mí lo que me gusta más es la fotografía la disfruto mucho entonces pues más que nada fue como algo más bien personal ponerme a fotografiar traes tus audífonos traes tu música y creo que a partir de ahí pues si generas como esta esta inspiración también ¿no? en ciertos momentos para para crear algo ¿no? ya sea para ti o ya sea que después tenga una una vía de salida oye y es que tienes contacto con niños tu trabajo es con niños en este asunto del arte no sé si tú lo conoces si lo consideras iniciación del arte para ellos o cómo lo concibes y en esto pues también que estés escuchando tú estos señores como The Killers o Los Grips o Miss Cafeína no me imagino este diciéndole a los niños oye escucha cafeína no 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 a veces los niños están más revolucionados todavía me he llevado cada sorpresa con los niños ¿no? porque hace poquito me tocó con uno que escucha gorilas entonces dirías hoy tienes ¿qué? ocho años entonces realmente los niños a veces también nos puede como sorprender porque a lo mejor ya no es el común de que o no sepan de música o escuchan muy poca música pero yo sí converso mucho con ellos porque incluso a veces tengo ahí mis celulares les digo a ver qué quieren escuchar hoy ustedes escogen y de pronto me dicen grupos que yo pues a ver vamos a ponerlo ¿no? si les pones música si les pongo mucha música para mí es básico que ellos estén trabajando con música y si te das cuenta de pronto les pones ya si están demasiado tranquilos pero tan tranquilos que de repente ya siento que se me duermen entonces cambia pon otra cosa y les he llegado a poner la música indie y de pronto si se generan como cuestionamientos y esa música ¿de quién es? ¿y eso qué es? y me ha pasado a mí con ellos porque hay días en los que yo les digo ahora es música libre y ustedes escogen si hay días que pues ponen de repente digo ay no eso no lo vamos a poner hoy no lo brincamos pero también me sorprende porque si tienen su particularidad de ellos tienen su personalidad y hay cosas que de hecho yo así ya guardo en mi listita y como que esa me gustó a ver lo voy a buscar en el Spotify y lo agrego a mi lista ¿no? y es una recomendación pues de los chiquitos ¿no? entonces si hay chicos que escuchan muy muy buena música también aunque estén pequeños entonces si hay música en tu concepto de trabajar con niños si hay música sí básica de hecho ahí en ese arte también hemos procurado en la cafetería pues tener una ambientación nos ha costado un poco de trabajo encontrar qué tipo de música poner ¿no? porque yo decía que no quería música tampoco tan comercial o tan popular entonces pues ahí iba indagando yo creo que de las primeras veces que nos acompañaste tú también ponía mucha música cubana no sé si recuerdas ponía un poco de salsa de música cubana algo también mexicanón entonces pues hemos ido como probando diferentes cosas hasta que pues sí encontrábamos que la misma gente nos decía oye qué chida música tienen oye la música está bien padre es que el ambiente se siente bien chido con esa música ¿no? entonces fuimos encontrando esas pautas y es bien interesante porque muchas veces las personas tal vez no lo habían escuchado llegan lo escuchan y se vuelve algo particular del espacio ¿no? y para nosotros pues es importante que sea algo que esté transmitiendo ¿no? que te dé otro mensaje y bueno pues qué mejor ahí ¿no? en la cafe pones la musiquita y yo en mis clases pues es básico ¿no? creo que además de que hagamos artes plásticas ahorita ya hay un concepto mucho de trabajar de manera integral entonces tienes que meter a arte y al mismo tiempo metes la música y al mismo tiempo metes danza y toda esa parte también viene muy experimental ¿no? es lo mismo que hacen o que propone como lo indie ¿no? el a ver y qué pasa si hago esto y si jalo este y este lapicito qué ruido hace en mi escritorio y empezar a a experimentar ¿no? y en el arte también ahorita hay mucho mucho de eso ¿no? en los espectáculos el integrar también este otro otro tipo de 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 danza o de la musicalización de lo que estás viendo o viviendo o experimentando en ese momento ¿no? nosotros de hecho ahorita vamos a tener un curso de verano en el que los niños cada día este tienen experiencias diferentes ya sea con música con danza o con teatro ¿no? entonces es integrarlo todo oye aquí también mando saludos After Alejandro diciendo que Alex también está chido otra recomendación gracias no lo escucharemos yo también con ustedes estoy conociendo contigo estoy conociendo a estas personas ya ubicaba comentabas Siddhartha por ejemplo ¿no? ajá oye yo no sé si te gusta Mon Lafert y no sé si a los amigos que nos estén escuchando les pueda gustar pero a mí me gusta su concepto también yo la escuchaba un poquito más cuando inició ajá que ya cuando fue más boom ajá pero sí la sí la escuchaba y fíjate que le tocó hacer ya un boom como dices y después viene uno de bueno el penúltimo disco me parece si no me equivoco el de Norma el concepto me gusta de ese disco porque dice que lo grabó de una sola pieza como se hacía antes se empieza grabando y se termina sin estar grabando con músicos por separado digamos y de una sola pieza digamos no está repitiendo hasta que salga bien con la intención dice de de cierta manera reconocer a esos artistas indie independientes que inician y que así así lo hacen en su casa digamos así lo hacen en su pequeño estudio improvisado que graban con sus propios medios sin esa gran compañera disquera pero que están haciendo cosas interesantes y que los podemos encontrar parte de la maravilla también de este asunto del internet es que si algo podemos decir es que sí hay para algunos aspectos que se democratiza y en este caso no la excepción porque músicos que no conoceríamos de otra manera los podemos conocer gracias al internet y ahí podemos estar buscando estos artistas que comentas y otros más sí también creo que otro muy conocido es Arctic Monkeys así también por ahí lo han escuchado también ellos ellos sí ya son muy muy conocidos pero pues también tienen muy buenas propuestas musicales entonces hay muchísimos grupos ya y con la facilidad del internet incluso hasta los medios para grabar ya son más accesibles o sea me parece que ya ahorita este hay hay mucha accesibilidad a eso y como dices tú te puedes hacer como tu tu estudio en tu casa y empezar a hacer pruebas y me parece que también de pronto ya las personas igual y no podríamos no ser tan exigentes en ese sentido ¿no? y nos damos esa oportunidad de escuchar aunque no sea el super disco grabado en tal lugar si en las plataformas puede uno encontrar tan fácil como subir tu video o tu música a YouTube y lo encuentras y te das la oportunidad y a lo mejor vas a ver que tal vez haya ciertos errores pero estás escuchando propuestas nuevas ¿no? entonces yo sí creo que el internet es algo fabuloso en ese sentido porque puede darle salida a todas estas personas que están que están experimentando con la música oye también me gustaría recomendar no sé si está en parte de lo indio o no pero a De Chamanas ¿te suena? que por ahí también le voy a pedir a los amigos del staff que si nos pueden poner alguna De Chamanas hay una que me gusta Ramas bueno hay varias que me gustan de ellos pero una es Ramas para ver si les puede gustar a los amigos que nos estén escuchando pero de músicos mexicanos independientes ¿qué otros puedes hablar? sí pues de hecho acá acá traía yo unos porque sí son menos conocidos algunos pero hay uno hay un grupo de Tijuana este bueno es una es una chica que se llama Melisa Arreola por ahí con una canción que ajá a veces también nos ayudan para poner algo de ella sí Melisa Arreola con Déjanos Ir o hay otro grupo también que se llama Navit que son de Guadalajara otro que se llama The Bay o Los Habitantes esos son pues aquí grupos mexicanos a lo mejor no tan no tan sonados no tan escuchados y que también traen como muy buenas propuestas oye y en esta ciudad donde tienes tu centro cultural ¿ya ha tocado escuchar un concepto musical que valga la pena? aquí local no local no me ha tocado escuchar sé por ahí que que por ejemplo hay unos chicos que se llaman Flor del Lirio que creo que estaban empezando a querer experimentar ellos tenían básicamente lo que es el son jarocho o lo que es aquí como el pues tocan jaranas traen un cajón traen guitarra entonces música tradicional pero las pirecuas entonces me parece ellos los invitamos ahí a hacer arte y en una parte final de su concierto si nos hablaron de que estaban buscando como ciertas tendencias nuevas de musicalización de lo que ellos hacen entonces probablemente si estén trabajando en ello y eso estaba bien chido y alguien más aquí en la esfera local no estaría interesante que si alguien está trabajando en ello pues también por ahí nos manda un mensajito que se acerquen a ti para que yo creo que les abrirías un espacio para que sí sin duda sin duda es el espacio es para todo eso todo ese tipo de muestras y si alguien está trabajando en esos conceptos claro que podemos ser una plataforma para impulsar lo que lo que estén haciendo porque este asunto del karaoke puede ser un acercamiento te iba a preguntar hace rato esto de la música independiente o la música en general es asunto de músicos o no necesariamente pero me parece que un acercamiento que puede tener cualquier persona es el karaoke echarse unos unas canciones unos palomasas un viernes con los amigos y de repente puede ser que a esta persona le guste escribir algo y ya de repente la puede estar cantando y y se puede estar acercando con alguien que toque una guitarra o que toque el saxofón o que toquen algo se juntan y ya puede estar sucediendo ahí algo interesante si creo que creo que si se puede dar o sea puede ocurrir no me parece que el karaoke si es algo más pues como de entretenimiento como de echarte el palomazo y porque en la mayor parte pues los que no cantamos ahí nos sentimos como que si cantamos tantito pero pues en realidad en el karaoke lo usamos incluso a las personas que no que no tenemos como la voz o esos dones no yo pienso que ya las personas que se meten a experimentar con la música es porque si tienen cierto conocimiento ya sea en lo que es la voz que conocen sus alcances vocales y pueden entonces estar buscando a ver ya llegué y yo creí que esto era lo que podía que más puedo no entonces empiezan a buscar no a explotar su voz y al igual que los músicos con los instrumentos no si si hay como una línea de partida tal vez el karaoke pues ahí nos ahí nos lo vamos a echar en el café y pero si pueden surgir sin duda si pueden surgir ensambles porque también nosotros hay un chico que se llama Fernando que hace poquito también fue y dio un concierto con el saxofón él es un músico este estuvo incluso también por allá en Cuba un tiempo y ahorita pues está ahí con nosotros con algunas propuestas para poder generar más música ahí en ese arte entonces él toca el saxofón el clarinete el piano la batería como de todo y justamente estaban platicando con Josimar de ver qué más podían hacer si él se traía a su amigo que era pianista o si podíamos armar algún grupo de ensamble ahí en ese arte como algún taller de ensamble musical en el que pueda llegar alguien que diga pues es que yo ya sé tocar la guitarra pero pues que sigue entonces llega alguien que sabe tocar batería y comienzas a explorar ya de forma grupal hacia dónde pueden ir o qué pueden ellos proponer con lo que ya saben hacer y eso es súper interesante entonces también estos espacios pues se pueden dar para eso o si estás en el karaoke igual en el karaoke también se descubren voces o sea de pronto también se levanta la amiga que saca el bocerrón y ¡ay! entonces de ahí también puede partir que esa persona pues se encuentre algo más que quiera también hacer con ese instrumento que es su voz ¿no? para hacer algo interesante sí haría falta entonces unas bases mínimas musicales oye y bueno un poquito porque tiene que ver con lo que haces y un poco porque todo el mundo seguimos preocupados por lo que pasa con la pandemia sabemos que a ti te costó trabajo mantener el centro cultural que tienes donde hay todo tipo de expresión artística y una de ellas es la música y como dices recientemente invitaste al saxofonista a este chico Jorge Fernando y Fernando te manejó un concepto interesante para cubrir gastos digamos este asunto del sobre secreto a ver si nos platicas qué es y pero cómo te fue para pensar también como que una salida una alternativa para todo este medio artístico que está siendo golpeado por el asunto del COVID sí pues sí ha sido muy complicado para todos pero pues hemos seguido trabajando en ello y con Fernando lo que hicimos que ya lo habíamos hecho anteriormente con un chico que canta ópera que nos visitó de la Ciudad de México que fue manejar unos sobres que se dejan en la mesa para todos los que asistan el concierto es gratuito ustedes pueden entrar y disfrutar del concierto y al final si pues ahora sí que nosotros lo proponemos de manera de que si tú lo disfrutaste si valoras ese instante o ese momento que tú viviste ahí esa hora y media con la música que tú puedas hacer una aportación voluntaria ¿no? entonces de esa manera pues tú dejas tu aportación en el sobre y todo lo que llega al sobre todo se va para el músico si todo todo es el cien por ciento se le entrega al músico este gracias a Dios en esa ocasión nos fue muy bien este pues Fer quedó muy contento muy a gusto porque pues sí estábamos totalmente parados y pues también para él es una forma de pues de comenzar a moverse de otra vez empezar a tener contacto con público con la gente de él con sus instrumentos ¿no? porque también decía ay pues ya uno va perdiendo condición ¿no? entonces es importante igual ayer platicaba con una señora de un ballet folclórico que las estamos invitando también me dice es que no hemos ensayado es que hemos estado paradas un año entonces pues la idea es comenzar a moverlos pero como también para nosotros ha sido difícil pues encontrar estas estrategias en donde pues ellas sí puedan tener como esta remuneración y que no se vea tan afectado tampoco el centro cultural ahorita en su etapa de recuperación ha sido duro pero bueno alternativas puedo ver difícil ¿verdad? como sea no es nada como si no hubiera la pandemia y la vida siguiera como antes de la pandemia aunque hay una que otra alternativa y una de estas me pareció interesante esta del sobre secreto sí pues ahora sí que andamos también reinventándonos ¿no? encontrando las estrategias buscando cosas nuevas también está con nosotros ahorita también una chica de México que es licenciada en pedagogía dancística ella se llama María del Mar y pues ella también está trabajando en conjunto con nuestra maestra de danza que ya tiene tiempo ahí por parte de Culto Arte que es Noemí Ávila Mimi y están ellas trabajando de hecho en una en una puesta en escena están ensayando entonces sí ha sido complicado pero creo que pues estamos también partiendo de eso para reinventarnos ¿no? ahora sí que le vamos a buscar como como en el indie nuevas alternativas de experimentar y formas de llegarle al público y de que se acerquen ¿no? ahora de que han estado ensayando ellas y van mis niños a clase ¿y qué están haciendo esas muchachas? les digo es danza contemporánea eso no es danza entonces eso es lo interesante ¿no? acercarlos y que comiencen a tener como como esa visión distinta de del arte también y de todo lo que pueden explorar a través del arte o de estar ahí en el espacio esperamos también pronto salir a otras comunidades o colonias pues ya que podamos porque estamos diciendo que trabajas con niños y resulta que los niños estaban guardados en casita y que los papás no los llevaban a hacer arte ni a ningún otro lado sí no a ningún lado pero ahorita que empiezan ya a ir solo estamos dando pocas horas pocos días pues sí ellos también traen un montón de cosas guardadas y les funciona les funciona bien que bien es un asunto noble para los niños precisamente que estén viendo como una alternativa el que para empezar un asunto plástico después un asunto como la danza o un asunto como el canto sí de hecho también incluso pues como en el área de la música ya también esta semana se reactivó el grupo que tenemos entró una chica que está tocando la bueno ella va a empezar con guitarra eléctrica porque pues dice que le llama mucho la atención entonces es algo totalmente nuevo y para ella pues también va a ser como ese medio de salida ya la guitarra eléctrica tenemos otra persona que por ejemplo nos dijo que que durante todo este tiempo pues vio muchos familiares que de pronto los perdieron y así y que se quedó pensando en muchas cosas que él no había hecho y siempre ha querido hacer entonces entró a las clases de guitarra y como decíamos ahorita está a lo mejor no como ya los grandes conocedores de música empiezan a experimentar pero para él también es una experimentación diferente a partir de esta circunstancia del COVID como él empieza a trabajar con la música con la guitarra entonces también eso es bien importante que la música tenga un propósito para ti no es ir a aprender solo la técnica porque también eso pasa siempre así de ah es que quiero aprender a pintar o quiero aprender a tocar la guitarra sino que encuentras un propósito más allá entonces desde ahí empieza esa línea de generar conciencia o experimentación pues a través de las artes en nuestro caso Tania nos estamos yendo algún asunto más de recomendación de música indie escuchen música indie busquen de lo que sea pongan en YouTube en Spotify en cualquiera ahora sí que cualquiera que sea la plataforma que utilicen de música búsquenla hay muchísimas opciones y está bien padre empezar a escuchar cosas cosas distintas cosas pues otra alternativa a la música por ahí también los chicos de cabina conocen entonces ya nos pondrán también alguna recomendación y aunque ahorita se acabe el programa síganlas poniendo ahí en los comentarios para que compartamos un poco porque también eso está está padre que podamos compartir porque a lo mejor si tú no conocías esta parte la conoces y creo que de esa manera nos nutrimos más bueno y oye y si alguien está haciendo por ahí algo creativo no solo música sino otras expresiones artísticas que se acercan contigo y seguramente van a hacer algo interesante claro en Searte así que ya saben en Searte pueden buscar a Tania Bañales que además siempre es un gusto recibirla en este programa ya es nuestra segunda ocasión ha salido muy lindo tu visita aquí así que esperemos que se repitan otras veces más sí claro que sí pues también están invitadísimos cuando gusten Searte es su casa es la casa de todos y gracias por invitarme gracias a amigos por habernos acompañado fue Tania Bañales que nos acompañó gracias como siempre a Felipe a Gerardo a Jaime y pues nos vemos la próxima por aquí les vamos a dejar una lista más de los posibles artistas que les pueden estar gustando alguien que me gusta mucho es Nora Jones y así que también lo vamos a estar recomendando vamos a escribírselas por aquí también yo traía mi super lista entonces aquí se los vamos a poner aquí se las hacemos para que los busquen a Melisa a Riola a Siddhartha a Gelo Seahorse que nos está recomendando Tania a Miss Cafeína hay unos que te voy a confesar no me entran todavía todavía es cosa de escucharlos un poco más son unos sonidos de veras diferentes ya los estaremos escuchando con más atención pero bueno gracias gracias Tania y nos vemos la próxima gracias a ustedes y gracias a todos los que nos acompañaron Código Libre